La subteniente Michelle Arce es la primera oficial del Ejército Nacional en comandar un escuadrón mecanizado en el Fuerte Militar de la Arandia en el departamento del Caquetá. Esta joven de 21 años es la encargada de los dispositivos de seguridad sobre los principales ejes viales en esta parte de la Amazonía colombiana. Estos son los vehículos blindados pertenecientes al escuadrón mecanizado que se encuentra ubicado en el Fuerte Militar de la Arandia y es garantía de seguridad para esta parte del departamento del Caquetá. En este grupo hay un rostro que resalta y demuestra que la mujer militar está presente en todos los escenarios. Yo desarrollo operaciones de control territorial junto a mis hombres. Ha sido un proceso que ha tenido varias dificultades, pero hemos salido avantes demostrando lo que somos capaces las mujeres colombianas. No ha sido fácil asumir la importante responsabilidad de comandar este tipo de unidades. Un espacio que años atrás estuvo ocupado solo por hombres, pero que esta joven oficial con mucho trabajo ha salido victoriosa de cada reto que se le ha asignado. Tengo 21 años y yo manejo lo que son todas las plataformas 6x6 del grupo de caballería. Tengo vehículos cascabeles y vehículos rutus, también tengo un pelotón de motos con el que le brindamos seguridad al pueblo caqueteño. La subteniente Michela Arce lidera todos los desplazamientos, su mirada siempre puesta en los principales corredores viales de la región, haciendo patria y cumpliendo la misión. Cubrimos todo el eje vial del departamento del Caquetá, lo que es el municipio de Paujid, el municipio del Doncello, y hemos realizado capturas por narcotráfico, hemos incautado sustancias alucinógenas, hemos incautado o capturado personas con porte ilegal de armas. Una mujer con las mejores capacidades, dispuesta a continuar su carrera militar con compromiso, entrega y dedicación, lo que le ha permitido destacarse en sus labores diarias. El grupo de caballería Rincón Quiñones ha velado por la seguridad y la integridad de la población caqueteña. Gracias a Dios usted puede viajar seguro porque sabe que nosotros podemos estar en la vía cubriendo su seguridad. El departamento del Caquetá cuenta con un oficial que garantiza la libre movilidad a lo largo y ancho de este territorio de la Amazonía colombiana.